En estos momentos, los integrantes del equipo de asalto se encontraban realizando actividades individualmente, algunos de ellos se encontraban en serias batallas con enemigos poderosos. Por lo cual, el contacto que se tenía previstos en la reunión momentos atrás, no era algo que ellos pudieran realizar muy seguido debido a su rubro de actividad dentro de las instalaciones de ese abismal territorio enemigo. En algún lugar del subsuelo, pasillos al azar, recorriendo los caminos de ese complejo y extraño lugar, en instantes de laxos poco prolongados. Se podía ver un par de borrones que cada que se manifestaban, dejaban a su paso una ligera estela de polvo. Los responsables de estos borrones, eran ese indiferente pelón de mono amarillo y el héroe de cabello rubio brillante, ambos se desplazaban a alta velocidad que eran imperceptibles e invisibles a la vista. Mientras el rubio tenía una expresión algo seria y concentrada, el pelón se notaba tranquilo mientras tenía al pollo guardado entre sus dedos. No estoy viendo cosas o alucinando, de verdad me está siguiendo el paso, esta es una gran e imposible velocidad para cualquier persona normal. Se decía internamente el héroe de traje entallado mientras ladeaba la mirada para ver al pelón corriendo a un lado de él. Si esto sigue así, será más problemático de lo que puedo imaginar, pensaba el rubio andrógino con seriedad mientras miraba al frente. Mientras el pelón le seguía el paso sin mostrar algún signo de fatiga o esfuerzo, este solo volteó la mirada a la derecha y vio el cadáver de un cajín que estaba rebanado. Uh, este monstruo se veo algo familiar, decía el calvo en voz baja mientras corría. Oye, creo que ya pasamos por aquí antes, dijo el calvo con serenidad al héroe rubio. Pero este no respondía y solo seguía corriendo con la vista al frente. Oye, no me ignores, dijo un poco extrañado el pelón por la falta de atención del héroe de katana en la cadera. O es que, no me digas que te perdiste? Pregunto el héroe de frondosa melena invisible, deduciendo la posible causa de por qué el héroe clase S no respondía. Por lo cual, ambos siguieron recorriendo esos lugares a alta velocidad con un poco agradable silencio. En otro lugar, superficie, avenida principal a la altura de la entrada al subterráneo, una batalla entre el equipo de apoyo y algunos cajín se estaba efectuando. Se podía divisar que en el suelo, esparcidos y mutilados, se trataban de varios cadáveres de los monstruos caídos, y poco a poco el número estaba aumentado. Escuchen con atención. No dejen que ningún cajín escape con vida. Ordenó el ejecutivo de ojo biónico mientras estaba acubierto detrás de una pared de un edificio cercano. Los héroes de apoyo solo asintieron al mandato del miembro del alto mando de la asociación de héroes. Mierda. Acamparon aquí solo para poder emboscarnos. Son unos malditos desgraciados. Dijo con coraje un cajín del grupo que poco a poco disminuía en miembros. Esto es improbable y poco heroico. Que un montón de don nadires, agregó el mismo cajín con molestia, pero fue partido en dos de forma horizontal por un héroe de traje blanco y una espada delgada. Mira quienes lo dicen, solo dijo el héroe que asesinó al reciente cajín con ironía. Un monstruo cercano vio esto y se abalanzó a espaldas del héroe que asesinó a su compañero en venganza, pero la heroína de vestimenta deportiva lo interceptó derribándolo de una tacleada y lo sometió con una llave al brazo haciendo que éste quedara de pecho y cara al suelo. El monstruo solo gritó de dolor al sentir su brazo doblado a punto de romperse. El infante de cabello naranja solo rió un poco, tomó un palo que estaba en el suelo y se acercó al cajín sometido con total seguridad. ¡Gia-ara! ¿Qué pasa con este estúpido monstruo feo? Es demasiado débil. Dijo el niño de labios gruesos mientras apaleaba a monstruo que estaba sujeto por la heroína de cabello naranja. Por favor, ve a esconderte en un lugar seguro Bagama-kun. Dijo la preocupada chica de alta estatura al ver como ese chico solo se entrometía en la batalla. Cerca de la heroína deportiva a unos 6 metros, un par de héroes más estaban de pie mientras que uno de ellos sostenía un detector de actividad cajín que eran dos barras de hierro en forma de L, como las típicas barras que se utilizan para buscar agua en algunos pueblos o la sabana. Grinsan, encontré otra salida de los monstruos. Se la encargó por favor, dijo un héroe que tenía un casco extraño con un lente enorme en el centro del rostro. Este señalaba a la derecha donde un gran agujero en el suelo se encontraba. El otro héroe, el cual era ese sujeto pálido vestido de blanco y un arbusto en la cabeza, se agachó y puso las manos en el suelo, en eso un montón de raíces del suelo se enmarañaron y taparon el agujero con éxito. Feu, creo que hemos sellado todas las salidas, contado la que se acaba de sellar ahora mismo, dijo el joven héroe de casco extraño mientras tenía un mapa en el suelo y encima de este un péndulo de cristal. Parece que el equipo de ataque está haciendo muy bien su trabajo, tanto que podremos dar apoyo después de llevar a Ouagamakun a un lugar seguro, dijo con calma el héroe pálido de vestimenta blanca miertas se bebía un energizante. A unos metros de ellos, un par de héroes terminaban de masacrar a unos monstruos a su alrededor, estos eran el héroe de cabello corto blanco y el héroe de larga cabellera azabache y unas garras de metal de una yarda de largo sujetas a sus brazos como armas. Justo como pensé, esto no es nada. Solo son monstruos que escaparon hacia la superficie por miedo. Decía el héroe de cabello blanco corto mientras que con su mangual aplastaba la cabeza de un monstruo cerca de él. ¿Sí? Mantengamos así, y conseguiremos la victoria. Decía con energía el héroe de garras retractiles mientras despedazaba a un Keihin rojo. Pasó unos momentos más y la presencia Keihin había sido erradicada en el área de los héroes de apoyo. Parece que acabamos por ahora, exhaló el héroe de cabello blanco corto mientras retraía la cadena de su arma y la sostenía en su mano. Eso fue intenso. Me estoy moviendo y esforzado más que cuando hago ejercicio en el gimnasio. Decía con energía la chica de vestimenta deportiva con energía mientras se limpiaba un poco el sudor. La mayoría estaba descansando un poco de la reciente batalla, pero en eso un héroe de piel morena y calentadores de brazos con diseños de calaveras sitio a alguien y volteó a su derecha. Oigan, ¿eso es, un monstruo? Pregunto con desgano y duda ese héroe que portaba una daga ligeramente curvada. Los demás héroes solo observaron donde el héroe de piel morena indicó y vieron una silueta alta y delgada a unos 120 metros de donde ellos estaban. El ser alto de delgado se acercó más y más con un andar tranquilo. El extraño ser caminó unos 50 metros en dirección de los héroes de apoyo y se podía ver su silueta por completo. ¿Pero qué pasa? Ese se ve súper débil. Acaben con el de una vez. Demandó el infante de traje de colores chillones miertas. Se burlaba del aspecto delgado de lente que cada vez se acercaba más y más. Espera, estoy seguro de que había sellado todas las salidas que habían, dijo un poco extrañado el héroe de vestimenta blanca y un arbusto en la cabeza. El kaijin avanzó otro 20 metros más y se podía casi por completo. Este era ese extraño monstruo felino de color canela, pecho blanco y patas negras, delgado y alto y con los ojos de pupilal tan delgadas como agujas. One-shooter, ya sabes qué hacer, dijo el héroe de cabello blanco corto al francotirador. Este solo asintió y puso su arma de larga distancia sobre el cofre de un auto destruido mientras estabilizaba con un bipote. El héroe de inmediato a punto, accionó el gatillo al tenerlo en la mira, una bala de alto calibre salió del cañón del arma a alta velocidad. La bala estaba por empatar al monstruo felino en la frente, pero este solo levantó ligeramente una de sus garras y desvió ligeramente la bala y después de tenerla en la punta de esta, agregó un poco de impulso y la misma bala regresó al héroe francotirador con más potencia. La bala dio de lleno en el visor que tenía el héroe en su ojo y este cayó al suelo con una herida por la destrucción del visor por el impacto. One-shooter. Gritó el héroe de cabello blanco corto mientras se acercó a auxiliar a su compañero. Fufuzu, pero que grata sorpresa, esta vez son un montón de héroes debiluchos, vengan y jueguen conmigo para aliviar un poco el estrés que tengo, dijo con una sonrisa mostrando un poco los dientes mientras levantaba la pata y mostraba sus enormes garras negras de por lo menos unas 12 pulgadas de largo cada una. Los héroes de apoyo solo le observaron con seriedad y molestia, el ejecutivo se veía un poco preocupado y el infante de cabello naranja se veía asustado y nervioso mientras sudaba por la presencia de ese Kaijin de color canela. Tú, maldito. Te voy a patear él, no logro terminar de decir el molesto héroe de cabello blanco corto, ya que un héroe a un lado de él lo detuvo. Espera. Este es bastante fuerte, dijo un héroe de traje avanzado con unos guantes de boxeo. Pero el Kaijin felino los pasó sin siquiera hacer contacto o ruido mientras ellos estaban distraídos. Necesitamos ser cuidadosos y trabajar juntos para poder derrotarlo, dijo el mismo héroe de traje avanzado. Este y el de cabello corto blanco observaron hacia enfrente, pero en felino de patas negras ya lo estaba. ¿H.H.M.H.? ¿A dónde se fue ese gato? Pregunto el héroe de guantes de boxeo al no ver al Kaijin. El héroe de Mangual buscaba con la mirada, pero al girar la mirada hacia su compañero, vio algo bastante extraño. Oye, estás sangrando, le dijo el héroe de cabello blanco corto al de traje avanzado al ver cómo éste tenía una gran herida surcada como un zarpaso. El héroe de guantes de boxeo lo se extrañó, pero en eso el gato delgado estaba detrás de ellos y entre el círculo de héroes de apoyo. Los héroes solo se pusieron en guardia y se veían algo serios por la presencia del felino alto. ¿La historia continúa abajo quién eres tú y qué es lo que quieres? Pregunto el héroe del Mangual con seriedad. Soy un ejecutivo de la asociación de monstruos, y vengo a aliviar un poco el estrés causado por algunos tipos allá abajo, contesto el Kaijin de pecho blanco mientras se relamía las garras que tenía un rastro de sangre. De inmediato y sin algún aviso o advertencia, cuatro de los que se acercaron a auxiliar francotirador caían de cara al suelo mientras de sus pechos brotaba una gran cantidad de sangre de una herida de zarpaso que ni ellos se dieron cuenta que tenían. Bueno, de hecho, ya renuncie como ejecutivo, se dijo internamente en monstruo de garas. El resto de héroes solo se veían sorprendidos por lo que se podía catalogar como ataque a alta velocidad imperceptible del Kaijin se patas negras. ¡Uh, un eje, ejecutivo! Exclamó incrédulo con sorpresa y nerviosismo el hombre de traje empresarial. ¿Nía? ¿Eso es todo lo que tienen? Tal como dijo Gyoro Gyoro, la fuerza de combate del personal de la asociación de héroes es bastante débil y mediocre, pensaba el felino delgado mientras echaba un vistazo detrás de él, y ver a los héroes que desmayó de un solo ataque. Sabía que ese tipo extraño de allá abajo era algo especial, por lo cual, escapar de él fue una gran decisión correcta, pensaba el Kaijin felino mientras se acordaba de cierto hombre de cabeza pelada. Los demás héroes solo salieron de su impresión y se colocaron en posición de defensa. De ahora en adelante, seguiré mis deseos como monstruos y haré las cosas a mi manera, por lo cual, amo usar mis juguetes hasta que se rompen, se dijo internamente el Kaijin de color canela mientras tenía una sonrisa ligera que mostraba un poco la parte delantera de sus dientes. Los héroes de apoyo solo se mantenían serios y sin decir ni una palabra mientras ponían al niño de labios gruesos detrás de ellos. ¿Fu-fu-fu, qué les pasa? ¿El gato les comió la lengua? Pregunto con burla el felino delgado al ver a los héroes callados. El Kaijin de pecho blanco solo paseó su vista por el resto de héroes que estaban frente a él, hasta que dio al infante de traje de colores chillones que estaba atrás de los héroes. Espera, ¿eso no es el niño asqueroso que teníamos como rehén? Pregunto el monstruo de garras largas. El chico solo se puso temblar y a transpirar del miedo por haber sido visto por ese horrible Kaijin. Así que te rescataron, felicidades por ese logro, dijo con un ligero elogio el gato alto mientras aplaudía un poco. El chico solo se quedó un tanto helado, pero el ejecutivo de ojo biónico lo empezó a jalar del cuello de su traje de horrible diseño para alejarlo del peligro. ¿Qué están esperando? Es su trabajo acabar con los monstruos. Así que dense prisa y acaben con el de inmediato. Es una orden. Demandó el niño de cabello naranja mientras era arrastrado por el ejecutivo de la asociación de héroes. Ven aquí Wagamakun, dijo el hombre de traje empresarial al ver cómo ese niño se empezaba a resistir, solo por gritarles a los héroes de apoyo. El joven miembro del alto mando de la asociación de héroes se acercó a un héroe rechoncho mientras el chico de cabello naranja se seguía resistiendo. Toma, regresa a la sede de la asociación y corre de inmediato, le susurró el de ojo biónico al héroe un tanto obeso mientras le daba al niño en brazos. La historia continúa abajo este solo asintió y empezó a correr a todo lo que podía en dirección a la sede de la asociación. Aunque estemos enfrentando a un ejecutivo, es nuestro trabajo garantizar que el niño llegue seguro, dijo el héroe de piel morena mientras sostenía su corta daga y veía al monstruo fríamente. No vamos a permitir que le pongas un dedo encima. Se unió a la moción el héroe de garras retractiles Miertas se mantenía derecho. Jujujú, esto es grandioso, el tema de este juego ha sido decidido, así que haré trizas a ese niño horrible frente a todos ustedes, dijo con alegría. El cajín Miertas mostraba una sonrisa perturbadora con todos sus afiliados colmillos a la vista. Eso será si te lo permitimos. Dijo sería la chica de cabello naranja mientras se arrancaba una medalla de todas las que tenía colgadas en su cuello. Esta tomó el disco de metal y solo lo presionó un poco y este creció hasta que se veía del tamaño de un platillo de metal. La heroína lo tomó del contorno de la orilla hacia el brazo, flexionó las rodillas un poco y empezó a dar vueltas en su propio lugar de forma elíptica para tomar impulso. Evento especial Más lanzamiento de disco Más dijo la heroína de vestimenta deportiva al lanzar con toda potencia el disco que antes era una medalla. El felino de patas negras solo vio este ataque con serenidad, pero de inmediato unas vides salieron de suelo y lo empezaron a sujetar y al mismo tiempo una gruesa soga se enroscó en el abdomen y cadera para restringirle más su movilidad. ¿Creen que pueden inmovilizarme con esto? Pregunto el caijín felino con burla. El disco de la heroína estaba por impactarlo pero el gato humanoide lo capturó entre sus dientes, aplicó un poco de presión a su mordida y lo destruyó como un simple plato de telgopor, unicel. La chica alta atleta solo reaccionó un tanto incrédula por nulo efectivo que fue su ataque. Pero mientras el caijín de color canela estaba sin moverse, el héroe de piel morena y calentadores de brazos de calavera, se coló a un lado de él y preparó su daga venenosa. Este tiró un tajo al ojo del felino delgado, estaba a punto de cortarlo, pero el caijín felino capturó la hoja de su arma con el párpado al cerrar el ojo que estaba por ser atacado. El monstruo solo tiró un poco su cabeza hacia atrás y la cuchilla de la daga se rompió fácilmente. ¡Mierda! Esto no puede ser. Dijo el héroe moreno incrédulo con la empuñadura de su arma en mano. De inmediato el héroe de garras retractiles metálicas y ese extraño héroe de vestimenta oscura se abalanzaron con sus respectivas armas. El felino solo al ver a ambos héroes que se dirigían a atacarlo, este solo se deslizó entre las vides y la soga de forma serpenteante, así escapando fácilmente. Tal como pensaba, son extremadamente débiles y estúpidos, dijo el felino mientras esquivaba con éxito a los dos que estaban por asediarlo. ¿Qué? Se escapó. Pregunto incrédulo el héroe de vestimenta blanca y sombrero de arbusto al ser la versatilidad y facilidad del caijín al escapar. El felino solo evosó una ligera sonrisa y de inmediato se precipitó en un zarpaso rápido contra el héroe de garras retractiles y el ninja de vestimenta oscura. Este solo los pasó a alta velocidad y terminó a espaldas de ambos. Las armas cuerpo a cuerpo de los héroes se hicieron ánicos en sus manos y estos solo estaban un tanto extrañados. Pero que demo, no terminó de articular la oración el héroe de garras retractiles, cuando él y la recién descubierta mujer ninja sufrieron de una gran lacereción desde en pecho hasta el estómago mientras su sangre salpicaba estrepitosamente y caían desmayos del shock. Los héroes restantes solo veían estupefactos de lo violento que podría ser ese felino delgado y solo se mantenían de pie mientras sus camaradas caídos recientemente se desangraban poco a poco. El felino solo les vio con una sonrisa confiada y arrogante mientras se avecinó a ellos a gran velocidad. Los héroes de apoyo no lograron reaccionar a tiempo y cada uno de ellos caían al suelo por los golpes y heridas causadas por el caijín felino. Ahora, ¿dónde está ese niño feo? Pregunto el monstruo de pecho blanco mientras lo buscaba de izquierda a derecha con la mirada. Eso hasta que escucho una respiración agitada destras de él. Este solo volteó un poco la cabeza y a unos 200 metros de distancia se encontraba el héroe rechoncho corriendo a todo lo que podía con el infante de cabello naranja sujeto a su brazo. Eh, así que ahí están, solo dijo con serenidad el caijín felino con una ligera sonrisa. El chico de labios gruesos solo le vio y este se empezó a mover en el agarre del héroe pasado de peso. Oye, ese monstruo nos va a alcanzar. Así que deja de comer y date prisa estúpido gordo. Decía molesto y excéntrico el infante de traje de colores chillones. Tengo que comer bien para reponer mi suministro de energía, respondió el héroe rechoncho mientras se comía unos palitos de dulce al seguir corriendo. El felino estaba por empezar a seguir al par que huían de él, pero antes de dar siquiera el primer paso, sintió que algo empezó a sujetarlo de su cola y tirar de ella. Az, comparándome con Darksine Senpai, Az, aún no soy nada, Az, decía la heroína de cabellera naranja mientras sujetaba la cola del felino delgado. La chica de vestimenta deportiva se veía bastante herida superficialmente mientras tomaba la cola del enemigo con todas sus fuerzas. Pero, aún así tengo que darlo todo, Az, para llevar el bastón que me dio chill de emperor hasta la meta final, Az, por el equipo también. Decía en un tono cansado y anseando la heroína mientras aplica lo más que podía de fuerza en su agarre. El felino solo retrajo un poco su cola y la acercó a su posición con todo y la heroína atleta. G, eres una molestia, dijo el monstruo de color canela mientras le tiraba un zarpaso a la heroína directo a la yugular para terminar con ella de una vez. Pero antes de que las garras tocaran la piel de la atleta, una ligera capa invisible la protegió y un destello se hizo presente en el momento. La heroína de cabello naranja solo fue despedida a unos metros lejos del monstruo felino, pero cuando estaba a punto de azotar de pecho al suelo, una estela de energía violeta la sostuvo en el aire y la depositó en el suelo delicadamente. El caijín de patas negras solo reaccionó un poco confundido al ver ese extraño evento frente a sus ojos. Uf, uf, oh, contentenía sus gritos el héroe de casco extraño de una lente enorme en el rostro mientras una unos destellos junto con una estela de color violeta inundaban su cabeza. Este solo se escuchaba esforzado mientras caminaba de forma irregular y pausada y rechinaba los dientes y apretaba los puños con fuerza. Wow. ¿Pero qué le pasó? Preguntó asombrado el infante de cabello naranja mientras él y el héroe que lo cargaba seguían huyendo. Nia, parece que es un esper, se limitó a decir el felino alto con interés. Gear Esper Senpai. Preguntó incrédula la heroína atleta mientras estaba en el suelo detrás del héroe de casco extraño de una lente enorme en la cara. Apúrate y aleja a Teremi. Después de presenciar el poder de la increíble Tatsumaki Dono de cerca, un montón de ideas fuera de mis límites se empezaron a derramar en mi cerebro, pero no tengo ningún control sobre ellas. Decía el joven héroe mientras más energía se empezaba a acumular en su cabeza y un poco en sus brazos. Aún así. Debo de desatarlas, incluso si eso significa sacrificar mi propia vida. Exclamó con determinación el héroe de casco extraño Miertas llevaba sus manos a la cabeza y juntaba los dedos en aquella lente enorme. El héroe levantó las manos en alto y una corriente eléctrica lo empezó a rodear, su ropa se empezó a romper poco a poco, y su cabello se erizó mientras él flexionaba las piernas. ¡Gaaaa! Empezó a gritar a todo pulmón mientras aquella energía que lo rodeaba empezó a dispersarse y cubrió unos edificios que estaban alrededor del felino delgado. Los edificios se empezaron a cuatear y se convertían en escombros. El felino sólo veían esto con interés y un poco de duda de lo que estaba por suceder. No pasó ni un minuto, y los escombros que antes eran edificios, se volvieron unas enormes estalagmitas que apuntaban de pico contra el caijín felino. El héroe sólo estiró lo más que pudo sus brazos hasta arriba, y de golpe los bajó hasta su pecho y cruzó los brazos. Esto causó que las estalagmitas se dirigieron con gran potencia contra el monstruo de color canela, el cual no se movió ni un centímetro de donde estaba de pie. Esto causó un ligero temblor por toda la zona fantasma y se extendió ligeramente debajo de ella. En algún lugar del subsuelo, pasillos al azar, caminando de forma amena y con un silencio no tan incómodo, el trío conformado por la heroína de vestido oscuro entallado y cabello corto de nombre Fubuki, y los hermanos ancianos maestros de las artes marciales llamados Bunny Bomba. Estos mantenían el paso dentro de un pasillo que en el piso tenía algunas partes invadidas de modo. Estos estaban por seguir su camino por ese pasillo con desperdicios, pero en eso la chica de botas negras se detuvo al sentir ese ligero temblor. Los ancianos sólo seguían como si nada, pero estos sólo se detuvieron un poco al ver a la fémina de esbelta figura que estaba de pie. ¿Qué sucede Fubuki-san? Pregunto el anciano de bigote ancho a la clase B, me pareció haber sentido energía psíquica, pensé que era mi hermana, pero parece que me equivoqué, explico la chica de cabello oscuro corto. Así que aparte de ustedes hermanas, existen otras personas con el mismo poder, dijo el anciano de barba alargada con un poco de interés. Así es, pero la mayoría no logra usarlos bien y sólo se dedican a lucrar con ellos, dijo la heroína de clase B con serenidad. Ya veo, entonces debemos seguir adelante, este lugar parece albergar algunas sorpresas para nosotros, dijo el clase S con tranquilidad. Los otros dos sólo asintieron y reanudaron su camino. En algún lugar de la superficie, casa del hombre de exuberante melena invisible, en la sala de este tranquilo lugar, el rubio biónico se encontraba sentado en su respectivo sofá de asiento único mientras escribía algunas cosas en su libreta de bolsillo. Pero éste se detuvo al sentir ese ligero temblor que movió ligeramente su asiento y los muebles. Otro temblor, tal parece que la actividad Kejin está en aumento mientras pasan los minutos, se decía internamente el héroe de ojos centellantes. Este terminó de escribir lo que fuera que estuviera apuntando en su libreta, la guardó en la esquina del sofá y se puso de pie. Sé que prometí esperar al sensei, pero tal vez Senpai ya lo encontró y ambos están en combate en la guarida de la asociación de monstruos, pensaba el rubio mecánico. Si es así, no me puedo permitir estar perder el tiempo y dejarle todo el trabajo a mis mentores, por lo cual debo de ir ahora mismo, se decía internamente con determinación el biónico mientras pensaba en el calvo de mono amarillo y en la pelirrosa de alas pastel con los puños en alto mientras una pila de monstruos yacían a sus pies. Este camino de inmediato hacia el pasillo que va a los baños y vio a la lila de kimono que limpiaba el piso con un trapo. Oregano-san, le llamo el rubio a la ángelo y médico. Dígame, Geno-sama, respondió la chica de alas crema mientras dejaba el trapo con el que limpiaba. Saldré a buscar a sensei, tal vez el este en combate junto con Senpai y Nim, informó el rubio mecánico con seriedad. Está bien Geno-sama, tenga cuidado, respondió la chica de kimono con neutralidad. El ciborg rubio solo asintió y se dirigió de inmediato hacia la salida. Este llegó a la puerta, la abrió y se salió con un andar derecho como un soldado. En algún lugar de la superficie, avenida principal a la altura de la entrada al subterráneo, se podía ver al joven de casco extraño frente a un gran montículo de lo que eran los escombros de los edificios destruidos. El joven héroe solo jadeaba por aire y estaba al borde del colapso. La heroína de vestimenta deportiva que aún seguía en el suelo incapacitada solo levantaba un poco la cabeza impresionada. ¿Gearesper Senpai, por qué lo hiciste? Preguntó la chica de cabello naranja con duda al ver el estado en el que se encontraba su compañero. El joven estaba reventado por todos lados y estaba derramando sangre mientras su ropa raída se manchaba de esta, el casco se estaba cuateando y este empezaba a vomitar sangre de una manera un poco espontánea. Coz Coz, solo he regresado el favor que te debía, decía con una sonrisa el héroe de casco extraño mientras tosía sangre. Y aún cuando era bastante peligroso, dijo por último el héroe joven mientras recordaba ligeramente como la atleta lo defendió momentos atrás. Este cayó al suelo inconsciente mientras su casco se hacía pedazos. El infante al ver la demostración de poder del joven, este solo se veía feliz y se empezaba a safar del agarre del héroe regordete. Espera Wagamakun, dijo el héroe pasado de peso mientras perseguía al infante que regresaba al lugar donde estaba de los héroes caídos y la gran pila de escombros. Cállate. No me digas qué hacer. Gritó el niño al héroe gordo mientras corría con más prisa. El niño de cabello naranja solo llegó a un lado del joven héroe recién caído y se sentó de golpe a su lado. Lo, lo logró, dijo un tanto incrédulo el infante de labios gruesos. El héroe rechoncho llegó a un lado de él y solo se detuvo un momento a tomar algo de aliento por la repentina persecución. Ja 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 ja. Estoy a salvo. Río y gritó con fuerza el niño de traje de colores chillones mientras alzaba las manos al cielo. Ganamos. El maldito monstruo quedó aplastado. Dijo el chico de traje de diseño horrible mientras se veía confiado. Te lo mereces, monstruo de mierda. Eso es lo que les pasa a los que se oponen a nuestra poderosa y perfecta asociación. Gritaba con total esmero y prepotencia el infante mientras daba brincos de alegría. Pero en eso en medio de su apresurada celebración, unas piedras se empezaron a caer de la cima del montículo y de entre los escombros, salió ese poco peculiar quejín felino en una apariencia delgada y serpenteante como el grosor de unos fideos. Fufuzu, no soporto sus poderes de esper y se autodestruyo, que tipo tan patético, dijo con burla el quejín de patas negras mientras se ponía de pie en la cima de los escombros. El infante solo cayó de un sentón y se veía bastante asustado y su cuerpo temblaba y sudaba. Oye, ¿no van a seguir corriendo? Preguntó el monstruo delgado mientras se bajaba de los escombros. El felino solo se movió a gran velocidad y se puso frente al niño mientras pasaba al obeso héroe que protegía al niño. Bueno, de todas maneras, huir de mí es inútil, solo dijo el felino monstruoso con serenidad. En eso y sin que el único héroe en pie se diera cuenta, un gran zarpaso se extendió de forma inmediata en su abultada barriga y dejaba heridas profundas de las que salían una buena cantidad de sangre. ¿Sabes? Me clasificaron como nivel de amenaza dragón, por lo cual estoy en una liga diferente a otros monstruos inútiles, informó el felino alto con tranquilidad. Por parte del héroe obeso, este se tiró a suelo y empezó a dar vueltas mientras se tomaba la barriga y gritaba de dolor. ¿Di, dijiste da, dragón? Pregunto incrédulo y con pavor el niño de cabello naranja mientras se orinaba los pantalones del miedo.